Mi nombre es Jorge Jarrín, actualmente me desempeño como analista de registro y control del Ministerio de Turismo del Ecuador. Decidí estudiar turismo en la UCSG por el reconocimiento y trayectoria de la misma, la cual es considerada como una de las mejores escuelas de turismo del país. La carrera de turismo en la UCSG me ha brindado las mejores herramientas para poderme desarrollar de una manera óptima dentro del ámbito laboral. La mejor anécdota que tuve dentro de mi paso a la universidad fue ser miembro del consejo universitario de la misma. Recomendaría estudiar en la UCSG porque ha demostrado ser cuna de líderes emprendedores del país, por eso soy y seré UCSG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!